¿Por qué estudiar Derecho en UNACH Virtual? Al egresar litigarás en la defensa de las personas ante los tribunales. UNACH Virtual te ofrece un bajo costo, sedes académicas, plataforma abierta las 24 horas del día durante toda la semana, no tiene límite de edad, estudia en línea con nosotros desde cualquier parte que te encuentres. Universidad Autónoma de Chiapas, por la conciencia de la necesidad de servir.